¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡¿Cómo?! ¡Oh! 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 ¡Muestra! ¡Muestro peñado! ¿Cómo sabe? Disparaba. No se puede. No tengo arma. ¡Tiene una granada! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Mira, mira! ¡Hola, hola! ¡Haz el tensión! ¡Oh, oh, oh! ¡Haz el tensión! Oh my god 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 El urbano Hey, me va al caca, bro ¿Qué le ha volcado al cine con coche? Va a volcar el coche ¡Corre, Fores! ¡Corre! ¡Corre, Fores! ¡Oye, tú! ¡Vuelve aquí! Un coche poli Sí, soy yo Estoy viendo para quebrar, ¿no? Hasta luego ¡Poma! 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 ¡No! ¿Quién es este? ¿Que llevabas uno arrastrando? ¿No sabes qué decir? Mira, mira, mira ¡Masacre, masacre! ¡Poma! 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 Espera, espera, espera Voy a hacerlo más salantes Tengo que estar todo sin duda ¡Corre, corre! ¡Carmageddon! ¡Poma! Según vas a apropellar, así ¡Está vuelto! Ya no anda el coche Se ha roto ¡Eh! ¡Un helicóptero! ¡Mío! ¡A por él! Esperad ¡A tu derecha! ¡A tu derecha, Robert! ¡Pues espérate! A ver si se yo controlo en esto, tío ¡Como fácil! ¡Pero hay que esperar a este poco un motorista! ¡Oh! ¡Que lo pongo del revés! ¡Madre, madre! Voy a subir hasta arriba ¡Desafío Von Garnem de ese, tío! La verdad Ha faltado aviones allá Mira, ¿sabes dónde me voy a tirar? La estatua de la libertad En todo el medio Que está ahí Yo dejo llegar ¿Por qué voy a conseguir? No, no, no Dejadme tirarme No, no, no Dejadme tirarme Se ha unido Se ha unido un troll Se ha unido un troll ¿Tú sabes lo que voy a estar con el troll? ¡Hostia! 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 Al pulsar Dale, dale, dale a esta ¿No tiene marcha atrás o qué? Oye, llamar ¿Se puede llamar por teléfono a los otros jugadores? Al triángulo, ¿no? Que sale ¿No? Si Allá voy ¡Oh! No, 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 no! ¡Hola, hola! No, 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 no! Te he visto caer Digo No, lo hicieron caer Espérate, voy a recoger el troftado Si te vas a morpar bien sotés A morpar bien sotés ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Me atropellan! ¡Dios! ¡Me atropellan! Toma, hija de puta. ¿Vas a atropellar a tu? Ahí, ahí, ahí donde estás, estoy capaz de bajar y recoger. ¡Yuhu! Ahí, ¿dónde estás? Justo encima tuya, no va el helicóptero bajando. Ah, vale. Mira, mira, el torre te lo ha aparcado. ¡Aparcado! ¡Joder! ¡Aparcado! ¡Dronamos! ¡No ven! ¡Dronamos! ¡No ven! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué haces? ¿Qué haces, hijo de la puta? No hay nadie de... ah, sí, estoy jugando. Espérate, yo también... voy a darle a pulsa ahí también. ¡Anda, Rusty! ¡Pulsamos el parque atrás! Y ahora me voy a activar. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué estás pulsando todo el rato? Espera. Dale a pulsa a Rusty este... ¡Anda! ¡Hala! ¡Hala! ¡Jajaja! Tenemos el poder, tío. ¡No! ¡Aaaaaaaaa! No, aquí es que esto es el polígono, tío Aquí es tan mal Aquí te puedes ir de mucho de puta De mucho de puta Mira que concha Mira que concha Que guau Es muy fácil llevarlo Que buena Buah, ya está rojo esto, está pitando ya Blackhade, tú tienes que saber que te pongas encima mía Porque yo no te dejo Pues mira, espera, no te muevas Yo no me muevo, yo estoy aquí Lo mantengo estable totalmente No se mueve ni mi hijo ¿Y si saco el paracaídas? Oh, mierda ¿No sale? Oh, 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 oh Oh, oh, oh A mí te lo has hecho conmigo Va a caer encima del helicóptero y me la has partiendo Madre mía Hostia, qué guau ¿Y dónde estás? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh, oh, oh ¿Ve? Oh, oh, oh. Hola, te visto bajar por ahí He visto bajar por ahí con un helicóptero, chaman Esco burro Espera, espera, que voy Iiiiii I V pretty much are going sisters Espera, espera, que voy ahí I've lost my bitches I flatbed Presented Gracias por ver el video.